Además de China, de China, bueno, ya estaban acostumbrados, al final viene de ahí y ya veremos qué pasa, pero... China ha sido que lo ha hecho bien, ojo, eh, cuidado. ¡Eh! ¿No estás tan de acuerdo? No. ¿Por qué crees que no? Ellos están saliendo ya del bache. Sí, claro, porque lo tuvieron al principio y... Pero vamos a ver, China de entrada, las primeras dos semanas, tres semanas, China estaba negando el problema. Incluso encarcelando y silenciando a todos aquellos que decían que el coronavirus es un problema. Y no es que les dijeran, bueno, este ya se sabe, es un conspiranoico. No, 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 no. Silenciándoles, echándoles del hospital donde trabajaban. De hecho, muy probablemente, si China, y hay algún estudio que dice que si China no hubiera intentado silenciar el problema al principio, probablemente no tendríamos este problema de pandemia global. O sea, para ti, China... Por no hablar de que el sistema de sanidad chino es un... es muy responsable de lo que está ocurriendo. Bueno, eso lo hablamos también, que creo que fue con Barreche Guren, que me... No sé si fue con él ahora, porque ya he hablado con tanta gente ya, que me contó que, quieras o no, la medicina china se basa mucho en la medicina tradicional. Efectivamente. Y eso es un problema, claro, porque es medicina, decrételo. Claro, los puntos, el chakra, el... los puntos energéticos, el ki... Claro, no es lo mismo que ir ante un cirujano o un médico ahí que te examina, claro. Y eso también es un problema, es evidente. Lo que pasa es que, claro... Y ojo, que eso no es que la gente de los pueblos crea en ello, tal... No. Tú te vas a un hospital normal y corriente en China, y es que a lo mejor es un hospital de... Tu seguro médico privado, porque ahí no son públicos, tu seguro médico privado en China cubre los tratamientos de medicina tradicional al mismo nivel que la quimioterapia. Con lo cual, es que ahí estamos... Y ojo, que no sería raro, los dos, tanto el SARS como el MERS, los primeros coronavirus que se conocieron y que fueron una... bueno, una pandemia, pero... por una epidemia que contactó al ser humano, venían del murciélago. El mismo tipo de murciélago que se utiliza para ciertos tratamientos de medicina tradicional china. Con lo cual, no sería raro que China y la medicina tradicional haya sido el causante del coronavirus. Está clarísimo de que... Yo lo expliqué, ¿no? Que cuando terminemos con esto, el mundo se siente a hablar con China y mercadillos... O sea, esto seguramente o viene del murciélago, se cree, o del pangolín. Dos animales que se comen, que se tienen ahí en los mercados esos, sin ningún tipo de seguridad, de protección... Que también es culpa del ser humano, porque el ser humano se está cargando, está desforestando zonas de animales que casi no entrarían en contacto con nosotros, que de repente los tenemos al lado. No, no, pero... Es que estos no son animales que de repente los tengamos al lado. Es que estos son animales que se promocionan, que es que... Te están diciendo, ah, a usted le duele la cabeza. Pues tómese el pangolín. Se utiliza también en medicina tradicional. Es como el rinoceronte, el cuerno del rinoceronte, por lo visto, pues debe tener, según dicen, propiedades para que seas un toro en la cama. ¡Uepa, cuidado! ¡Peligro! Bueno, ya están todo el mundo buscando rinocerontes. Hay una cosa que llaman en China el Viagra del Himalaya, que son unos hongos que, por lo visto, pues eso, que te hacen el mismo efecto que la Viagra. ¡Ojo, cuidado! O eso dicen los... Es que yo veo que de aquí van a salir tantas búsquedas en Google. Tranquilos, por favor, lo pido. Vamos a escuchar primero lo que dice Fonseca y luego vais a buscar el tema este. Luego vais a buscar la Viagra del Himalaya, el pangolín frito... Todas estas historias que son... Todas estas historias que es que se están promocionando. Y lo que pasa es que China, no te olvides, que tiene una maquinería de propaganda que cada vez la estamos viendo más. Y claro, por ejemplo, ¿tú sabías que República Checa ha enviado mascarillas a España? ¡Nope! Pues lo ha hecho. Igual que Alemania, igual que Austria, han enviado equipamientos a Italia y España. No lo dicen, no salen todas las noticias, y cuando montan, cuando mandan los palés, no viene una banderita convenientemente diseñada con banderita República Checa enlazada a la banderita española y en checo y en español. ¡Poneos buenos! Cuando lo hace China, sí. Claro, China es... O sea, cada cosa que ha enviado China de ayuda a un país europeo, no me digas cómo ha salido en todos los medios, y eso, con la pegatinita esta de los containers, con una pegatinita de la bandera china y la bandera italiana, y en chino y en italiano. ¡Poneos bien! Está haciendo un esfuerzo de propaganda muy, muy, muy grande. Entonces, ten cuidado que muchas cosas que se está diciendo... ¿Chino lo ha hecho muy bien? Bueno, cuidado. No, a ver, obviamente no es todo mal, pero ojo y oreja que aquí hay una batalla ideológica también muy importante. De hecho, aparte de las consecuencias económicas, a mí me dan mucho miedo las consecuencias ideológicas, que dentro de dos años surja el partido Xi Jinpingista español diciendo bueno, es que todo esto de los derechos humanos y las libertades individuales nos hemos vuelto un poco gilipollas con esto, ¿sabes? Bueno, yo esto lo veo más complicado porque creo que hay una cultura de la libertad muy fuerte en lo que sería la Europa Occidental y Estados Unidos. Ya Latinoamérica tengo más dudas, pero creo que ahí aún sufren, van un poco con retraso a nivel político, ya se ve claramente. Pero sí que varios países sí, o sea, ahora mismo, por ejemplo, con el tema este, ¿no? Sí. Estamos viendo con el tema del COVID que, hostia, presidentes de... Cuando ya está todo el mundo infectado, que ya dices, es que no hay opción B, saliendo, el de México, que esto es una broma, abrazaros mucho, el de Brasil, Bolsonaro, venga, para afuera, que somos brasileños. Eso es un cachondeo, o sea, lo de Latinoamérica yo lo entiendo, pero no, te quiero decir que ten cuidado porque con lo de la libertad, que tenemos mucha libertad, amamos la libertad, bueno, que es muy fácil caer poco a poco en esa dinámica de, bueno, pues a lo mejor un poquito de autoritarismo no nos vendríamos. A ver, yo creo que vivimos en una época de las redes sociales, esto va a ser una guerra ideológica y ya lo está haciendo en todo el mundo, a nivel de calle y a nivel virtual, que es donde básicamente se está dando la guerra ahora mismo, es a nivel virtual, con los millones de bots de partidos políticos que circulan por todos lados, con los millones de bots de fake news, que, bueno, eso es una barbaridad, con las escuchas ilegales, que, por ejemplo, se sabe que China ha hecho, confirmado que China ha hecho escuchas ilegales, ha puesto en chips, y esto ya se descubrió, bueno, elementos para poder, no es para espiar a esa persona, no te preocupes, Manolito43, no te va a saber lo que haces, pero esto es Big Data. Coge a 100 o 10 millones de personas y sabe más o menos qué páginas ven, qué hacen, consumo, etcétera. Entonces, esto es una guerra ideológica que se está dando ya a día de hoy, que es bien dato saber qué pasa con esta enfermedad. Yo creo que quizás ahora lo vemos en el punto y estamos todos muy dramáticos, va a cambiar el mundo, y quizás pasa esto y continuamos como estamos. Porque yo también creo que ahora estamos en plan, esto va a cambiar a la humanidad, la economía va a cambiar, el capitalismo se ha terminado, y a lo mejor pasa un año de esto, estamos en 2022, y volvemos otra vez a lo mismo. Porque pasó con la crisis de hace unos años, que todo el mundo, madre mía, el mundo va a cambiar, ya el consumismo. No, sinceramente, el año pasado, no tengo diferencia de hace 10, o de hace 15, o sea, consumismo igual. Sí, vamos a ver, se pueden ir cambiando ciertas cosas, ciertos sistemas, alguna regulación, pero no... Es lo que es. Pero sí que tengo miedo, que de igual forma que la crisis ha traído un repunte del populismo. Eso es cierto, eso es cierto. La izquierda como la derecha, o sea, piensa que, tú fíjate el panorama español político como ha cambiado, el panorama europeo. Antes más o menos había PP, PSOE, y en el resto de Europa, bueno, pues podías tener algún partidillo más, tal, pero ahora de repente tenemos partidos mucho más escorados a la izquierda, mucho más escorados a la derecha, han surgido un montón de ideas que antes parecían impensables. Pero esto ha pasado por dos cosas, no tan solo por la crisis, sino por las redes sociales e internet. Creo que también es básico. Es decir, Donald Trump no hubiera sido presidente de Estados Unidos sin redes sociales. Imposible. Es que Donald Trump ya no hubiera sido ni candidato republicano. Hubiera sido una anécdota más. Y luego hubiera salido, pues, el típico, el clásico prototipo de republicano que a ellos les gusta. Pero Donald Trump coge otro camino, el de la gente, el de poner tweets salseantes cada dos por tres, el de las fake news, y ha sido presidente. O sea, que también las redes sociales son muy importantes, no tan solo el hecho de una crisis económica, que por supuesto ayudó, por supuesto. Claro, pero es que tú piensas, efectivamente, digamos que eso sería el catalizador, pero cada vez que hay una crisis económica, digamos que se ponen en cuestión valores anteriores. Por ejemplo, ahora mismo, pues, oye, habrá que plantearse hasta qué punto, cuidado, que cuando hay una pandemia, pues, habrá que ya no estamos tan tranquilos, nos hemos dado cuenta de lo que significa, oye, un desastre natural, como una pandemia que no deja de ser un desastre natural, cómo nos puede afectar, pese a pensar que estábamos en el futuro y que está todo a salvo. Otra cosa que a mí me parece que esta crisis pone en cuestiones ciertas autoridades, ciertas fuentes de autoridad que antes dábamos por sentadas, y que ahora a lo mejor, bueno, los gobiernos se equivocan. Los gobiernos no ven las cosas, a veces, y cuidado, que esto a lo mejor habrá que poner mecanismos. ¿Cómo resolverlo? Pues no lo sabemos, pero estamos viendo problemas que no sabíamos que teníamos y que ahora tenemos. La búsqueda de respuestas a eso puede generar o bien respuestas buenas o bien locos. Entonces ya tengo, por eso te digo, cuando ahora mismo estamos empezando por primera vez, desde que yo tengo razón, esta es la primera vez en la que empiezo a ver a gente en Occidente, en Europa, no ya defender el modelo chino porque para los chinos les viene bien, sino defender el modelo chino para España. Oye, ¿China esto lo ha hecho bien? Pues a lo mejor tenemos que aprender de ellos. Eso antes no se oía. Entonces, cuidado, cuidado porque China es una dictadura. Yo no quiero vivir en China. Y yo, de hecho, espero que mucha gente de esto lo que aprenda es que perder nuestra libertad, ahora que la estamos perdiendo, y que de repente estamos en un estado de alerta en España, tenemos que quedarnos en casa, tenemos nuestros movimientos restringidos, que esto es una puta mierda, que no nos queda otro remedio, pero que aprendamos a valorar esa libertad porque es lo más importante para el ser humano. El dinero está bien, el... bueno, pues te puede ir mejor, peor en la vida, pero si no puedes hacer lo que tú quieres, pues al final vives en una cárcel perpetua. Entonces, cuidado. Eso yo creo que es importante que... me gustaría que fuera una cosa que aprendamos de esto. Yo creo que... yo creo, al menos en España, que no... por ahí no estoy preocupado por el tema de la libertad. También, quieras o no, vivimos una dictadura no hace tantos años. Y es más, la que tiene más reminiscencia es la gente mayor. Pero yo, la gente joven, es que no he escuchado ni una... A ver, que radicales hay en todos lados. Radicales hay de 18 años, de 20 y de 74. Pero, a lo general, yo poca gente joven, muy poca, por no decir ínfima, ha hablado de que acepte unas pérdidas de libertades o que acepte un modelo chino o un modelo qatarí o un modelo dictatorial. Creo que es residual. Como todo, las redes sociales lo magnifican todo porque ver 10.000 retuits ya parece que sea madre mía. Y son 10.000 personas. 10.000 personas de 40-50 millones, por ejemplo, en España. A partir de aquí se tiene también que ser un poco... Hostia... Realista. Sí, no, no. Yo espero que... Ojo, que no nos volvamos locos y espero que tengas toda la razón. Y sobre todo, creo que aquí podemos hacer un papel muy importante los... como te quieras llamar, los youtubers, los influencers. Creo que podemos hacer un papel muy importante informando de lo que pasa y dando una buena perspectiva de, oye, a ver, que esto no nos volvamos locos, no caigamos en alarmismo, ni en... Ni tampoco al final en estas ideas vacías de... No, vamos a darnos todos la mano y querámonos y tal. No. Ver las cosas con cierta racionalidad. Y creo que en eso YouTube, pues, es bastante más... Más... Ejemplo a seguir que los medios tradicionales.